Quiero que un chico no soy de la madrugada a danzar, volar. Hasta el sol allá, ya no está mi liga, más está todo embalada. Quiero que un chico no soy de la madrugada a danzar, volar, que hoy va a volar. ¿Cuándo te diste cuenta que, no sé, que te habías hecho famoso? Hasta que una vez en Santa Fe, no, toda la noche me saqué fotos. Y ahí mis amigos siempre me bancaban si me sacaban una foto, me esperaban. Pero después estuve literalmente cuatro horas en una ronda en el medio del boliche y la gente me pedía fotos, me pedía fotos, me pedía fotos. Yo estaba con una sonrisa enorme, no lo podía creer. No puedo creer que tanta gente me conozca. ¿Y qué es lo mejor de todo esto, de la fama que tenés? Cierto punto me dio como cierta independencia, de poder hacer lo que me gusta y tomar decisiones por mí mismo. Sin depender de una súper empresa o de alguien que te maneje o algo por el estilo. Así que está genial. ¿Y cómo te iniciaste como youtuber? A los 16 años. Y nada, yo sabía que quizás si le ponía mucha garra podía llegar a ser algo importante, pero dudaba un poco. Los apuntes de la facu me miran enojados, no me rompan las pelotas, no ven que estoy ocupado. Una duda existencial es un ataque de pánico, tengo abstinencia a Facebook, ¿de qué estarán hablando? Y después ya me tocó algo más personal porque subía videos para divertirme, mis amigos en la escuela me boludeaban, me decían, ah, mirá el boludo de los videos. Y ahí ya me decían, ah, sí, bueno, voy a hacer que los videos salgan algo muy productivo. Pero nunca me imaginé que sea tanto. A lo mucho me imaginé que me pedían una foto de vez en cuando, me hacían pasar gratis algún boliche de para nada. ¿Vos querías pasar boliche? Sí, obvio, tenía 16 años. ¿Y por qué pensás que tuviste tanto éxito? Creo que en cierto punto mostraba la vida de un adolescente normal de mi vida en ese momento. Entonces la gente se sentía identificada y se rían muchísimo. Cualquiera que te ve dice, chico, lindo, exitoso, popular. Gracias. ¿Te hace falta algo más? Claro, el problema es cuando dejás de tener metas. Cuando dejás de tener metas, ahí sí, quizás entras en cosas medias complicadas. Pero como yo siempre me pongo metas, todo el tiempo, si no me aburro, no tengo tanto tiempo de ocio para, no sé, meterme a algo raro, que siempre está, viste, la tentación. Pero nunca, nunca me llamó la atención. Me obligan a hablar de él. Tengan en cuenta que porque el video, el título del video dice Justin Bieber, va a tener muchas reproducciones solo porque dice Justin Bieber. Muchos hijos de puta sin vida ponen Justin Bieber en el buscador y va a aparecer esto que están viendo acá. Una persona totalmente sexy. Si no, ¿qué le pasa a las grandes artistas? Tipo, no sé, más Elis Airo, Justin Bieber, que terminan perdidísimos. Es porque no se imponen metas. O sea, ¿qué puede hacer Justin Bieber que no haya hecho? Nada. En uno de tus videos hablás del tema de la televisión, como que le das un poquito. Sí, le doy con un caño. Exactamente, le das con un caño. No, pero fue con algunos programas. Yo trabajo en la tele, de hecho, hoy. Por eso, y a los programas de Chimento también. Sí, también les digo con un caño. ¿Pero por qué? Porque me molesta que sean tipo los cancheros, tipo, ah, los youtubers, boludos. Y nada, no me gusta. Lo mismo que los youtubers vayan y barrean a los periodistas, no. Para mí, algunos programas de televisión sienten esa pica. Los youtubers, o sea, nos encantaría trabajar en televisión y en internet porque sabemos que son medio de comunicación. La idea es comunicar, no solamente me caer en internet. Yo sabía a los 12 años que a los 16 años iba a pasar algo interesante con mi vida. Porque yo nací el 16 de octubre, entonces para mí el día 16 siempre fue como un día, wow, 16. ¿En serio crees en eso? Sí, sí. Y también a los 21, 18 y con los años soy medio numerólogo. ¿Pero qué crees en el destino? ¿Qué tipo de creencias tenés? Sí, para mí uno forma su propio destino con ayudita del universo y también uno se lo va imponiendo. Por ejemplo, bueno, hago tal cosa y empiezo a leer esto y si aparece un no o un sí primero, significa que sí o no lo hago, como una pequeña intuición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!